El presidente de la república estableció un grupo vulnerable conocido de las personas enfermas de diabetes, hipertensos y de enfermedades que pusieran en peligro la vida relacionadas con el COVID, que se pusieran en riesgo y en peligro. Entonces, en el municipio de Pijijepa, en Chiapas, surgió un problema con un trabajador que fue obligado a trabajar en condiciones que ya era decretado como una persona de alto riesgo por la salud, por el tema de diabetes que presentaba. Que de acuerdo al artículo cuarto de la constitución, permite a los ciudadanos, como él, exigir el derecho a la salud, que se le cuide, que se le procure y que se le proteja. El ayuntamiento cometió varios errores derivados de la ignorancia de las personas que en ese momento estaban y comenzaron a exigirle, pese a su estado de vulnerabilidad y riesgo que se encontraba por el tema de su salud en la pandemia, a ir de casa en casa entregando despensas. Eso no es lo malo. Lo malo es que pertenecía a un grupo vulnerable y no debía de hacer esa actividad. Eso ocasionó, originó y derivó en que tuviera una lesión en una parte de su pie y a consecuencia de todo ello se le infectara y pudiera perder la pierna. Esto se pudo evitar, sí se pudo evitar. Sin embargo, no tenía una condición de salud estable, no tenía un régimen de seguridad social y sobre todo el municipio no lo atendió debidamente y adecuadamente. Ese era el problema. Se hicieron tres ejes de acciones, un amparo, una demanda laboral y una denuncia penal. Ese es el preámbulo y esa es la historia. En el año 2020 venimos a esta casa y él se encontraba en una cama postrado, prácticamente desahuciado por todo lo que queramos comentar. Y hoy me ha gustado poder platicar con él y decirles a todos que su caso ha salido de manera satisfactoria. Se ha ganado el amparo. El amparo nos concedió el derecho a la seguridad social, nos concedió el derecho a la indemnización y nos concedió el derecho a seguir permaneciendo, recibiendo su salario y a no ser despedido. ¿Cómo te sientes después de haber pasado por esa diacruz y se haber perdido tus piernas? Ahorita me siento muy bien, gracias a Dios, de todo lo sucedido, de todo lo que has comentado, de todo el historial de atrás que viene. Hasta la fecha hemos estado, hemos estado ahorita yendo mucho a la presidencia, hemos estado llamando siempre a hacer una emergencia. A raíz de lo que se ha realizado, tú ya tienes una atención médica, quizás no la adecuada, pero ya aproximadamente. Aproximada, ¿no? Sí, aproximada, sí. Así es. Y tu familia te estuvo apoyando al inicio y te sigue apoyando ahora, pero al principio pues estabas tirado en una cama, ¿no? En ese momento, ¿qué pasaba por tu cabeza? ¿Qué pensabas cuando estabas ahí, antes de que nosotros viniéramos? Pensaba yo, yo le pedía yo mucho a Dios que me volviera yo a recuperar como estaba yo antes, ¿no? Yo saliera adelante y no pensando yo que habían hecho, mis hermanos habían hecho, impuesto la demanda, pues. Sabes que yo no sabía hasta después, pues, que ya supe ya que me, que habían dicho que me, que habían hecho la demanda, pues, que no me habían apoyado en la presidencia. Y en ese entonces, pues, tuve la oportunidad de seguir con los servicios, con tus servicios. Y desde ahí en adelante, pues, ahí salimos. Hoy, tienes una sentencia de amparo a tu favor, que el juez de distrito de Tapachula está protegiendo tus derechos humanos, tu salud, tu indemnización y sobre todo tu estabilidad en el empleo, ¿sale? No te vas a preocupar de que te van a despedir, no te vas a preocupar de que te van a quitar tu salario y no te vas a preocupar de absolutamente nada a partir de este momento porque hay una sentencia constitucional que así lo establece, ¿sale? En Tuxtla está la demanda laboral. Esa también va a concluir de manera satisfactoria porque lo que marca el amparo es lo que estamos reclamando en la demanda laboral, ¿sale? Y en aquella ocasión, cuando te encontrabas acá, lastimosamente acostado, estabas muy delgado, hoy te veo ya bien repuesto, con unos 10 kilos de más, ya estás bueno con la carne. Entonces, ¿qué decías? O sea, ¿qué pasaba por tu cabeza en ese momento? Bien, te decía yo, pensaba yo que no iba yo, yo solito meditando, pues, pensaba yo que no iba yo a salir adelante, pues, posible que me haya sucedido este de un momento a otro. ¿Cambió tu vida totalmente? Cambió mi vida totalmente, le dije. Pues, bueno, le decía yo, hay que enfrentar, hay que enfrentar la vida. ¿Qué te pareció al día de hoy el trabajo de Medina Cigarroda y Abogados, el servicio profesional que se te ha prestado? ¿Qué te parece? Pues, me parece muy bien, un excelente servicio. Que hasta la fecha, todo lo que se había hecho, se ha estado ganando. Lo que se propuso en su momento. Lo que se propuso en su momento. Se ganó, que yo no, este, que yo pensaba yo, tal vez, no se va a ganar. ¿Dudabas? Dudaba yo, pues. ¿Los miedos? Los miedos, sí. La ignorancia, el desconocimiento. Dudaba yo, decía que se iría a ganar o no se iría a ganar, pero vamos a seguir luchando. Y hoy en día están los resultados. El resultado. Precisamente por eso estamos aquí, porque se ha concluido una etapa del amparo en la que satisfactoriamente se ha cumplido la ley, se ha protegido tus derechos y afortunadamente por el resto de tu vida estás garantizado a través del juez federal esos derechos. Pero aclaro, si no hubiéramos interpuesto la demanda de amparo, si no hubiéramos interpuesto la demanda, pues se hubiera cometido una injusticia porque ya lo habían despedido. Ya le habían suspendido sus salarios y prácticamente lo habían desechado, porque en sus condiciones pues no les permitía poder seguirlo contratando. Eso fue en la dirección de protección civil, a través del director de protección civil en ese momento, Martín Morales Wong, era la persona que lo tenía contratado y fue la persona que lo despidió prácticamente. Después, un circo. Bueno, trataron de solucionar las cosas, pero era demasiado tarde porque el peso de la ley del amparo ya estaba encima de ellos y evidentemente hoy les alcanza al siguiente ayuntamiento para poder cumplir con esa determinación. Por eso hago la aclaración en qué periodo fue y quiénes fueron las personas involucradas. Pues bueno, José Inés, te agradezco tus palabras, la confianza. Y por último, ¿recomendarías al despacho Medina Cigarro y Abogados para una persona que se le vea sus asuntos? Así es, lo recomendaría yo mucho. A muchos ya han hablado del despacho. Recomendado, ya me han dicho ahí, nos van a dar su número de él para que nosotros nos estemos en contacto con él. Bueno, pues ahí estamos. Gracias, José Inés. Contra la injusticia, los miedos y la ignorancia, Medina Cigarro y Abogados, defendiendo tus derechos laborales, penales, civiles, de todo tipo, activen la Medina Señal y como José Inés, pónganse la gorrita de Medina Cigarro y Abogados y la Medina Señal. Pues muchas gracias, José Inés, te agradezco. Estamos pendientes, seguimos, no nos vamos a despedir porque seguimos en el proceso y esperamos verte de nuevo, ¿sale? Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.